Sí, Pedro. Oye, tanto pelear que porque si la herencia de Andrés García, que si porque Margarita Portillo. Al final de cuentas, tenemos una información que es bien interesante y que no sabíamos. La atención para Andrés en su casa costaba aproximadamente 10 mil pesos diarios. Uf, 10 mil pesos diarios simplemente porque tenía casi que una... Tres enfermeros y terapia intensiva en su casa. Terapia intensiva adentro de su casa. Las últimas semanas o meses estuvo así. Estuvo así. Imagínate, ¿ya se acabó la herencia? Pues Salvador Cerecedo nos platica eso. A casi dos meses de su muerte, Andrés García sigue siendo noticia por la próxima repartición de su herencia, aunque buena parte de esta ya fue erogada en la atención médica que recibió durante los últimos meses de vida. Así, lo precisa Salvador Cerecedo, uno de los doctores que estuvo al pendiente de él y quien es, además, delegado de la ANDA en Acapulco. Según el médico, el cuidado que Andrés recibía en casa de su viuda Margarita Portillo, alcanzaba los casi 8 mil pesos por día. Escuche por qué. Como médico, te puedo decir que tuvo las mejores atenciones. En su casa se instaló prácticamente una terapia intensiva donde había monitor, donde había tanques de oxígeno, donde había concentradores de oxígeno, incluso había tres concentradores de oxígeno, dos portátiles, por en caso de que se fuera ahí la luz, él tuviera su aporte. enfermero, 24 horas, 7 por 24, consulta médica de especialistas a domicilio. Por día, ¿cuánto equivale una terapia intensiva en casa y un enfermero? Pues un enfermero te viene saliendo entre 1,000 y 1,200 pesos por turno. O sea, estamos hablando de tres turnos. ¿Y la terapia intensiva? Estamos hablando prácticamente de un tanque de oxígeno, nada más la renta diaria que anda entre 1,800 a 1,500. Los compresores, 20,000, 40,000 pesos. Los portátiles es lo que andan. La cama de hospital con cama de agua. Pues sí, es una inversión bastante fuerte. 4,000 a 5,000 pesos diarios. Tener todo ese equipo. Más los 3,600 de los enfermeros, casi 10,000 pesos por día. Sí, más o menos. Por cierto que aunque su testamento no se abre aún, el legado de Andrés ya empezó a repartirse en cierto modo. Pues su silla de ruedas fue donada al presentador Abel Godoy. Abel Godoy fue el maestro de ceremonias en la época de oros. Señora Margarita, muchas gracias. Muchas gracias por la silla de ruedas. Lo voy a poder premiar. Ya van a poder ir a las tortillas. Gracias a usted. Que Dios la bendiga. Muchas gracias por esta silla de ruedas. Y quisimos saber qué pasó con la bombita que el actor se colocó hace muchos años para mejorar su actividad sexual. ¿De qué pasó con la bombita de don Andrés? Ahí se quedó. Ahí se quedó. Paraventaneando con información de Alejandra Sánchez. Bueno, ahí está el misterio de la bombita. Finalmente incineraron la bombita. Hicieron un pato con eso. Imagínate si así estábamos con el tema de la herencia junto al rato. La bombita de la herencia. Pero la bomba era de plástico, o sea que no hubo problema para incinerarla. Lo que no se puede incinerar son las prótesis de fierro, por ejemplo. Claro. Quedan ahí entre los polvos, queda la prótesis de fierro. Qué cosa. Este programa de televisión se llama Ventaneando, que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando. Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a contanear. Ventaneando, ventaneando. Ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.